La Universidad del Sinúle y Pechara Sainún, sede en Montería, se asuma al modelo de alternancia adoptado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación para el retorno paulatino y seguro a partir del próximo 5 de octubre. El modelo de alternancia aplica para aquellas rotaciones y prácticas clínicas, con un número establecido de estudiantes que garantiza el distanciamiento físico y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Este modelo de alternancia nos permite continuar brindando el servicio educativo de calidad con seguridad para todos los miembros de nuestra comunidad académica y sociedad en general.